Los amigos de Spiderman de tu reciclario, y a partir de ahora no tengo mucho más tiempo, necesito encontrar a Miles Morales, solo hay un sitio para un Spiderman y tengo la herramienta perfecta, ¿dónde estás Miles? Tenemos algunos asuntos de los que ocuparnos. No sé si lo han visto, pero es un problema gigantesco, y parece que se dirigía directo a la playa, lo cual no es un problema. Voy a llegar allí y salvar el día de lo que sea que esté pasando, Spiderman parecía un poco... ¡Oh, vamos, hombre! Chicos, la playa está justo en... ¡Ey, ey, chicos! ¡Hay un Spiderman suelto! Salieron de un portal de probablemente un multiverso diferente que no quiere a ninguno. ¡Sí! Denle un gran saludo a ellos por dejar un like, suscribirse y comentar. Miles, tienes que estar por aquí, cielos. Mis ejemplos deberían llegar pronto para acabar con Miles. Ahora que he llegado hasta aquí, debo seguir a mi amo. ¡No! ¡Apor! ¡Pensa de mi camino! ¡Me estoy buscando una cosa! ¡Y esa, mi amo! Spiderman del único y asombroso multiverso. El único universo que conozco mejor. ¿Dónde está ese rato de Miles? ¿Dónde está buscando una sola cosa? ¿Dónde está? ¡Has encontrado a tu pareja! ¡Miles se ha ido, maestro! Miles, mira, muchacho... Buen trabajo, Venom. Parece que mi universo está entrando en juego. No es bueno para ellos. Spiderman tiene una posición en este mundo. Dios mío, mira, el mundo es todo. Solo hay espacio para un Spiderman. ¡Oh, no, no! Esto es un problema. Vamos a tener que salvar el día. No sé qué está pasando. Mi próximo amigo debería estar listo, pero el portal no va a aguantar mucho más. Tengo que darme prisa y encontrar a todos los Spiderman que pueda. ¡Spiderman! ¿Dónde está el cerdito asqueroso? Creo que esta es la zona en la que tengo que estar para un asqueroso cerdito. Bien, chicos, esto es lo que estoy pensando. Este es el portal del que salió ese Spiderman. No sé de qué clase de mundo malvado viene, pero antes de que algo más salga de aquí, tenemos que cerrarlo y no tengo ni idea de cómo. Bueno, nunca pensé que volvería. Finalmente mi maestro me ha traído de vuelta a través del increíble portal Cerdo Araña. ¡Oh, Dios mío! Ese es buen de verde. No sabía que eran amigos. Ahora Spiderman es diferente. No quería ningún Spiderman aparte de él, así que trae a todos los villanos. ¿Dónde está mi planeador? Ven acá. Debemos encontrar a ese cerdito. No será un problema para el Duende Verde. Es el señor Duende Verde. La vida de cerdo no es tan mala, especialmente cuando tienes la super habilidad de Spiderman. ¡Ey! Por aquí, pequeño cerdo asqueroso. No hay mucho de qué hablar. Oye, ¿sabes qué podría destruirte? Soy Cerdo Araña. Quiero decir, soy Cerdo Araña. ¡Eso no me importa, tonto! ¡Me ves morir! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no más basura! ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Qué está pasando? Esto no es bueno. Ok, Cerdo Araña. ¡Oh, Dios! Cerdo Araña, acabas de ser eliminado. ¡Ah! ¿Qué demonios está pasando? Creí haber visto a Duende Verde caído, pero parece estar herido. ¡Ah! Eso no es tan malo porque Cerdo Araña está fuera de ahí. ¡Oh, Dios mío! Está bien. ¡Oh, es un granjero muerto! ¡No lo has hecho bien! ¡Es un Spiderman menos! ¡Tenemos unos cuantos más! ¡De vuelta al portal! ¡No se diga más, Maestro Arañita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Si vuelvo antes! ¡Eh, amigo! ¡Déjate de disparar, estúpido! Ok, tenemos que volver a ese portal ahora mismo. Ok, vamos a tener que volar esta cosa o algo. ¡No sé qué! No sé si va a explotar algo, pero si disparo algo ahí, entraré en el multiverso de su planeta. No quiero fastidiar su planeta, pero sigue trayendo de vuelta. Espera, ¿qué está pasando aquí? Es como si cada vez que alguien viene a este mundo, está dañando el portal. Eso es realmente bueno y malo. Tenemos que mantenernos lejos, ¿ok? No sé qué va a pasar aquí. Esto no es bueno. Nuestro portal se está dañando. Debemos traer al resto de nuestra gente aquí. Debemos traer al resto de nuestra gente aquí o de lo contrario. Se va a poner mucho mejor. Y no necesitamos eso. Necesitamos que el Spiderman se haya ido. Además de mí. Está por aquí. Maestro, ¿qué debo hacer? A ver, debes acabar con la araña del Spiderman que me rodea por la ciudad. No se diga más. Oh, vamos, hombre. Ese es misterio. Ya tenemos a Venom, ya tenemos al Duende Verde, tenemos a este malvado Spiderman y ahora misterio. Poseeré los poderes de un dios y volveré. Debo encontrar la araña de Spiderman y destruirla. Creo que la he encontrado. Busco por el barrio. Quítase de mi camino. Creo que he encontrado mi problema. Ah, idiotas, muévanse. No recuerdo nunca haber tenido estos poderes. Esto es asombroso. Oh, parece que se me ha ido. Me largo de aquí. Maestro, terminé el trabajo. Ahora debo continuar. Oh, Dios mío. Era una inocente araña del Spiderman usada para salvar la ciudad. Estas cosas son poderosas, hombre. Ahora misterio anda suelto. Oh, Dios mío. No puedo creer que esto haya pasado. Ok, esto es lo que haremos. ¿Por qué tiene tantas piernas? Vamos a tener que... Espera, esto es malo. Hay algunos miembros de pandillas corriendo hacia mí. Ey, 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 ey. Oh, Dios. Ok, supongo que no venían por mí. Destruyamos ese portal. Oh, Dios mío. Ok, esto se está poniendo muy mal para el portal, pero no puedo ser visto. Es como si me estuviera destruyendo. Esto es perfecto. Lo único que espero que no pase es que esto explote y tome toda mi ciudad de GTA V en un gran portal y que todos los criminales y villanos vengan aquí. Algo está a punto de entrar por el diapos. Hola, señor Spiderman. Ah, solo... Inocente, soy inocente. Disculpe, ¿me puede llevar, por favor? Súbame, súbame, súbame. Súbame, súbame, súbame. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Oh, Dios. Oh, esto no es lo que tenía en mente, pero al menos no estoy con ese Spiderman y no tengo idea de lo que vendrá de ese portal. Aterrizamos. Esto es aterrador. Ah, qué tonto. ¿Qué hace Franklin viniendo aquí a meterse con mi portal? No me hagas usar mi Carnage. Yo soy Carnage. A todos los cielos. A mi Dios Spiderman. Haré lo que deba. Encuentra al Spiderman bebé y elimínalo para siempre. Somos Carnage y encontraré a ese pequeño bebé. ¿Has visto un bebé? Si no te mueres. Un bebé héroe se muere bajo los hechizos del señor Spiderman, más querido de mi mundo. Es un dios. Dios de uno. Dios de muchos. Un dios que escucharé por el resto de la eternidad. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Los humanos me repugnan. Perfecto. Muere. Muere. Y muere. Maestro, hice el trabajo. Recompénsame con el poder final y maligno. Carnage uno solo. Carnage como suyo. Ah, algo asqueroso. Sácame de aquí. Ahora, ¿cómo traigo a mis amigos a través del portal? Está empeorando. No, 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 no. Esto no está pasando. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se defienden todos los Spiderman? Es como si los hubieran hechizado y acabado con ellos. Esto es malo. Oh, Dios mío. Tenemos que detenerlo. Es la cima de la Torre J. Tenemos que acabar con esto. Tenemos que acabar con esto. Ey, hombre, ¿cómo vas a hacer para detener el portal? No, no, vamos. ¿Qué es esto? Una super tormenta de la nada. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Carnage adora a los dioses de Spiderman. También el duende verde. Más importante, mi portal al mundo que todos conocemos. Necesitamos que algunos de nuestros amigos pasen o no podremos con todos los Spiderman. Ey, ¿qué demonios es esto? Me esconderé detrás de esta planta antes de que me coman. Están celebrando un culto extraño. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos está pasando? Ey, ey, ey. ¿Qué diablos está pasando? No, no, no. No me gusta esto. Oh, ok. ¿Qué diablos es eso? Espera un momento. Aguanta. Wow, wow, wow. Porque hay como un gigante. Oh, Dios mío. Lo que ya es en nuestro poder es lo increíble. Gigante alma. Gigante araña. ¡Lo amos! Tenemos problemas gigantescos. Hay un Spiderman del tamaño del mismísimo mundo aquí dentro y nosotros... No, 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 no. Esto es malo. Tuve que subir al cielo para mostrarles lo grande que es. Miren sus pies. Va a aplastar esta ciudad. No sé lo poderoso que puede llegar a ser, pero tengo que entrar aquí y detener esta adoración. No, no, no. No más. No. Ah, diablos. Con permiso, discúlpenme. No más de esto. No más. No más adoración. No más portal. No, no más. Este es mi mundo, ¿ok? No más Spiderman. No tienes idea de lo que viene, Franklin. Los Spiderman no pueden existir. Soy el único. Mira detrás de ti, tontos. Ok, puedes apagar el, el loco. Oh, Dios mío. Oh, no, no. El Dr. Otto no es. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No va a pasar. No solo eso. Hemos convencido a todos los amiguitos de Spiderman para que se unan. Bueno, como que los has eliminado a todos. Aún no los hemos sacado a todos. ¿Quién en el mundo podría? No, 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 no. Chicos, se olvidaron de traerme. Soy el mejor de todos. Peter Parker, el Spiderman. Me comió unas pizzas antes de venir. ¿Eso será un problema? Pueden quedárselo. Pueden tenerlo. No lo necesitamos. ¿Qué? Oh, no. Mi legado. Ayúdenme. Yo adoro a los dioses. Tengo a todos mis amigos aquí, Franklin. ¿Qué vas a hacer para detenerme? Bueno, en primer lugar, tu portal está a punto de sufrir una pequeña explosión. No más, señor portal. Desapareció por completo, tonto. ¿Por qué ya no lo adoran? Has destruido mi portal. Morirás. Nadie será eliminado. Nadie será eliminado, Franklin. Ni siquiera, Penny. Es hora de acabar con esta locura. ¡Ah! ¡Muere! 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 Franklin, debes irte. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Mujer Venom eres tú? Sí, veneno de su mundo, pero soy la líder de su mundo y nadie tiene chance contra mí. Ok, por favor, salva a mi mundo. Me voy a casa a abrazar mi peluche. Esto no me puede estar pasando. Es como una cosa de Venom. Digo, de villanos, no algo raro de Venom. ¿Qué rayos? Ok, la gigante araña sigue aquí. ¿Qué de...? Ok, no importa. Eso es de mi mundo. Eso es de mi mundo. Eso es de mi mundo. ¡Esa es Gwen! ¡Gwen, acábalos! No te preocupes, Franklin. Lo tengo. ¿Quién te crees que eres? En mi mundo. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién se creen que son? Todos morirán. No quería hacer esto, pero ustedes dos, idiotas, me obligaron. Oh, esto no es bueno. Tenemos a Gwen, mujer Venom, y luego a Spider-Man malvado. ¡Oh, Dios! Me obligaron a usar el poder del guante. ¡Mueran! Ahora, me obligaron a matar a todos mis amigos, incluso al gigante araña. Ahora morirás, Franklin, con el resto de tu mundo. Ah, esto es realmente malo. Vino y mató a todos los Spider-Man. Maté a todos los villanos de su mundo. El portal desapareció. El gigante araña está cayendo hacia la muerte. Va a explotar el mundo entero. Deja un like, suscríbete. ¡Ayúdame!